Cristo quiero amarte solo a ti Si yo quiero amarte solo a ti He de amarte siempre así Con todo mi sentir, mi fuerza y mi vivir Pensando siempre en ti Cristo he de seguirte solo a ti Si yo he de seguirte solo a ti Solo he de servirte a ti Con todo mi sentir, mi fuerza y mi vivir Pensando siempre en ti Quiero confiar tan solo en ti Si mi confianza es en ti He de confiar en ti Con todo mi sentir, mi fuerza y mi vivir Pensando siempre en ti Quiero darte gracias solo a ti Si agradecerte solo a ti He de agradecerte a ti Con todo mi sentir, mi fuerza y mi vivir Pensando siempre en ti Cristo quiero amarte Cristo quiero amarte Quiero adorarte Cristo he de seguirte solo a ti A quien tengo en los cielos yo Si no solo a ti Si no solo a ti, mi Dios Y fuera de ti, Señor Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón Pueden desfallecer Pueden desfallecer Mas la roca y mi porción Eres tú Para siempre Oh Señor No ¿Dónde iré? Amados Bajo estas condiciones de lluvia Un ministerio que no se detiene Que va a llevar la comida a los necesitados Pueden quedarse Pueden desfallecer Bajo este ¡Gracias! Dito rompe la cadena y nos hace unidad. ¿Cómo es posible no vivir sin Dios? ¡Gloria a Dios! El fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del cielo y de la muerte, ¿cómo es posible yo? Libre, 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 tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Lo casero en las cadenas, se estaba catando mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Miren, busquen los otros, mi padre. Nunca, 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 nunca me ha desamparado. Miren, muy bonito. 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 Miren, muy bonito.